¿Cuál es el mejor puntaje de crédito para comprar una casa? O mejor dicho, ¿cuál es el mínimo puntaje de crédito para comprar una casa? Hola, mucho gusto, somos Daniela y Marcelo Hurtado, agentes inmobiliarios para el sur de la Florida, Washington D.C., Virginia y Maryland. Nos enfocamos en la compra y en la venta de bienes raíces. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, también en nuestro canal YouTube, o también nos pueden visitar a nuestra página web, villasisters.com. Bueno, eso depende. Por lo general está entre el 620 y el 640, pero eso depende del tipo del banco o el tipo del programa de préstamo con el que vas a trabajar. Ok, entonces en conclusión estamos hablando que el mínimo puntaje de crédito estamos entre el 620 y el 640, dependiendo del tipo de lender y el tipo de programa con el cual se va a... Sí, depende del banco con el que vas a trabajar. Muchísimas gracias por su tiempo. No olviden en seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube, en dejar sus comentarios en la parte de abajo y compartir este video. Será un gusto para nosotros poderles ayudar en la búsqueda de su propiedad o en la venta de su propiedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!